Yo soy rico per mia, la humildad ni se vende ni se regala porque voy a subir disparado como una bala, blan blan Yo no soy ningún santo para evitarlo de ti y de otro, después de mi corazón que te viene de eso Y él está cambiando mi vida y que de otra forma también hace lo contigo que como música, escucha bien Yo sé que es cuando tomen el bucio, ese capricho es desde el inicio, por eso que Jesús mismo ha hecho sacrificio Para que no dudas me lleven y beneficios, y de una espalda perder cada ejercicio Yo soy comprobador en el cielo, no va a coer, y en este mundo no puede dejar de beber Dice que la fe de la montaña puede mover, pero como creen en algo que no puede mover, la ni se deja llevar por el estadístico gato Como hiciste yo cuando mueren de hambre, que como hiciste yo cuando humilen de enfermedades y por ella mueren gente a la altura sedada Y déjame decirte algo que uno tiene que padecer, la culpa tuya y mía que somos un superberto y que contaminamos el universo Y la vida y los versos parece que la leemos en reverso, antes de que perdas el fili y que no me ganes Tienes que recortar que estamos en los tiempos finales, y difícil saber que este mundo está en crisis Que estamos pasando por el apocalipsis Hoy en día te matan por drogas, morren celos, ya nos estamos viviendo como partido de vuelo Ahora es más humilde, te rebelo, te rebelo, te rebelo, te rebelo Cuando me lo tengo en espera, te pende pelo Cuando me siento escribir, mi mente maquina, y me pongo a recortar todo lo que veo en la esquina Yo no estoy cambiando de trazos de la anestesia, y el pastor gritando, y todo viene por su iglesia Cuando ven las noticias, nunca salgo de mi asombro, como un terremoto en atilo, dejo en escombros Lo viro que está saliendo, me doy mi mamá, entonces fue nada de Jesús, la cago de sus hombros Cuando derramó la sangre, no escudo el cabrero, y cubro todo por lo rico También lo desbarro, mucha gente mira el trambre a diario Mientras el papa, en el vaticano, millonario, con un brovinero Ábreme de amor, si se hace más sordo, cuando escucha mi temor Se encarará por verse, y menos lo que le sobra Pero Dios le pagará, de acuerdo a su sola Él se fue, le prometió que volverá Como dice la escritura, todos ojos lo verán Todo lo que está pasando en una obra en el teatro Lo dice la Biblia en Mateo 24 Que en los últimos días se me interría la violencia Dos jóvenes me mataron en una familia sin cremice Se meten a su casa disparándonos de la ropa A veces creo, que ser humano es un monstruo Yo me incluyo, porque también hago los niños No les cuento porque a veces me han dormido Somos unos tontos, y no podemos explicar que Jesucristo viene pronto Esto fue Rico Pernia, que toda la gloria sea para Dios Hola amigos, ¿cómo estás? Dios te bendiga Espero que esta canción haya sido de reflexión para ti, para tu vida Y en las palabras de Dios dice Buscar a Jehová mientras puedas ser hallado Somos los hermanos Pernia, llevando un mensaje diferente Dios te bendiga